Dios mío, ¿qué creen? La Navidad llegó, llegó la Navidad a mi casa, miren qué bello mi arbolito Mi Nelly, gracias Mucho cariño, al obvio mi ¿Qué tal mi arbolito, mi arbolito, mi arbolito? ¡Mi arbolito! Mi arbolito, mi arbolito, mi arbolito Ay, qué lindo mi arbolito Qué lindo, miren, ay, los buitos ¿Qué tal los pajaritos hermanos? ¿Y los pajaritos de Maneli? Ay, mira, pajaritos Los pajaritos de Maneli Y los buitos míos